¡Un éxito pedido, éxito reclamado! ¡Clara Luz! Todo el norte lo baila, el Perú entero lo goza y con el estilo de tu agrupación colonial. ¡Vamos! La mujer que más quería La mujer que más amaba ¡Como se llama, paisita! ¡Clara Luz! ¡Ella se llama! ¡La palomita que me ha dejado! ¡Clara Luz! ¡Ella se llama! ¡La palomita que me ha dejado! ¡Eso te pasa por mujeriego! Ella no sabe que ando sufriendo Ella no sabe que ando llorando ¡Como! De pueblo a pueblo voy divagando Toda la tristeza que me ha dejado De pueblo a pueblo voy divagando Toda la tristeza que me ha dejado ¡Oye, paisano! ¡Ella no sabe que ando sufriendo! ¡Que ando llorando! ¡Por culpa de su mal amor! ¡Por culpa de su traición! ¡Desión! ¡Como se llama! ¡Os rompía la masa para agarrar la mujer! ¡Y toda el mundo! ¡Ay, przykład la abanito! ¡Eso sí! La mujer que más quería ¡Otra vez! ¡Otra vez! La mujer que más amaba ¡Dime su nombre! Colleen G ideal Ella se llama la palomita que me ha dejado Maraluz ella se llama la palomita que me ha dejado Palomita bandida Ella no sabe que estoy sin reto Ella no sabe que estoy llorando De pueblo en pueblo voy divagando Toda la tristeza que me ha dejado De mi amor te olvidarás De mi cariño me olvidarás Pero si puedo curar Lo que hicimos eso jamás De mi amor te olvidarás De mi cariño me olvidarás Pero si puedo curar Lo que hicimos eso jamás De mi amor te olvidarás De mi cariño me olvidarás Pero si puedo curar Lo que hicimos eso jamás Lo que hicimos eso jamás De mi amor te olvidarás De mi cariño me olvidarás Pero si puedo curar Lo que hicimos eso jamás Lo que hicimos eso jamás De mi cariño me olvidarás De mi cariño me olvidarás Todo lo que hicimos eso jamás De mi cariño me olvidarás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video